Federico llevaba una vida normal y corriente hasta que un mensaje en el contestador de su móvil lo cambió todo. Aquella noche venía a cenar a casa mi suegra y yo iba a cocinar. Por lo visto, mi mujer me llamó al móvil, pero yo ni me enteré. Federico, que no me coges el teléfono. Te llamaba para recordarte que mi madre está alérgica a los calabacines. Así que ni se te ocurra ponerle calabacines a la sopa, ¿eh? No he escuchado el mensaje y cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde. Fue culpa mía. Nunca he escuchado a los mensajes. Como mucha gente cuelga cuando salta el contestador. ¿Veis lo que pasa cuando no nos escucháis, pringados? Que no estamos aquí de adorno, hombre. Los mensajes tenemos derecho a ser escuchados. Y por eso precisamente nos estamos movilizando, ¿vale? Así que si queréis apoyar nuestra causa, solo tenéis que entrar en salvemoslosmensajes.com ¡Vamos a salvar los mensajes!